Jornada de los mexicanos en Europa en 60 segundos. Johan demostró de nuevo el momento importante que está teniendo y, jugando de lateral izquierdo, tuvo un excelente partido en el valioso punto que su equipo consiguió contra la Roma. El Tecatito ingresó al inicio del partido por el lesionado Gonzalo Montiel. Tuvo un buen partido. Regateó y se mostró participativo, pero no pudo marcar diferencia para romper el 0-0 en el marcador. Andrés Guardado fue titular y jugó 59 minutos en la derrota contra el Villareal. Su equipo sigue tercero. Omar Gobea en el Zulte-Bareguem volvió a tener actividad. Jugó 63 minutos. Raúl Jiménez tuvo 26 minutos de juego, pero no pudo evitar la eliminación de su equipo en la FA Cup. Jugó los 90 minutos, acertó el 93% de sus pases y fue amonestado al principio del partido. Héctor Herrera ingresó cuando su equipo ya perdía contra el Barcelona por 4-2. Herrera nada pudo hacer para cambiar el curso del partido. Néstor Araujo entró en el último minuto durante la victoria de su equipo. Erick Gutiérrez no tuvo minutos en la derrota de su equipo. El chukki no fue tomado en cuenta, debido a la lesión que sufrió en el México contra Panamá. Orbelín se quedó de nuevo en la banca con el Celta de Vigo y seguimos esperando su debut en la Liga Española. Gerardo Arteaga se quedó en la banca durante el triunfo de su equipo. Diego Lainez se quedó en la banca durante el partido. ¡Suscríbete al canal! Gracias.